Vamos a realizar el proceso de un fondo rocoso. Ya se ha procedido a echar la espuma de poliuretano, como veis en B. Ahora procedemos a dar la vuelta para ver lo que se ha quedado detrás. Estos huecos son para el calentador, la salida de agua y la entrada del agua. Se procede a retirar el papel de diólogo. Ya se procede con el scooter a cortar los puntos que han quedado detrás. Se comprueba este resto. No. 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 Se van a proceder a echar la espuma de poliuretano. Esto lo hacemos rápido para que la brocha no se seque. Con otro bote, lo cortamos y lo procedemos otra vez. Se van a seguir echándola y sin miedo. ¡Gracias! Ya procedemos a extenderla con la brocha. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a coger... meine chaca para que no enchen la zonas. que es lo importante, que se ensucie otra vez las manos echa un poquito de polvos le hemos dejado usar guantes, porque este material es muy pegajoso es muy difícil de quitar procedemos a traernos la capa hacia tierra y ahora vamos a repartir la arena emisorino Sergio, lo tengo para los trabajos más delicados ahora si puedo hacer bien los fondos porque no estoy en mi casa, estoy en casa de mi hermana que está sin terraza, es una terraza pequeña, como podéis ver aquí me da igual un tal, o salpica arena o lo que sea más rápido Sergio, hijo con más ebrio venga, así, así que si no se seca, venga un poco más tú Sergio, más vale que eches de más que de menos que luego ya se desalba, cuando se dé la vuelta se va cayendo el sobrante a más sección, un poquito más ahora procede a restregarle con la mano para que se vaya quedando bien herido al fondo más rápido más rápido sexto, restregándole más rápido que vean que esto se hace rapidísimo todo el tiempo más o menos de proceder a hacer un fondo rocoso más o menos, puede ser media hora máxima ya habiendo procedido a echar la espuma haciendo el fondo yo la suelo hacer, le pongo un plástico y le echo espuma de poliuretano y le dejo que se seque y al día siguiente o a ratos siguientes si tienes tiempo se procede a echarle bueno, ahora procedemos a echarle un poco más de arena y siempre hay que comentarle a que la está echando que la echa un poquito más rápido porque uno trabaja y otro mira lo hubiera Bueno, ahora dejamos que se seque un poco y ya se da la vuelta y cuando se da la vuelta se procede otra vez a hacer lo mismo, para que no quede ninguna zona blanca y se quede todo un mecanio de tierra.